Hoy, 23 de junio del año 2012, nos dirigimos a ustedes para entregar el comunicado del movimiento socioambiental Valle del Huasco. A más de un mes de las movilizaciones que dieron suspensión al proyecto AgroSuper de Clara, rechazamos tajantemente la ausencia del Intendente Proens en la reunión del día 23 de junio, cuya presencia había confirmado. Esto, lamentablemente, constituye un precedente frente a eventuales mesas de trabajo, demostrando su nula disposición a resolver los graves conflictos de nuestra comuna y del Valle. Invalidamos junto a estos que haya realizado una reunión el pasado jueves 14 de junio, citando solo con dos horas de anticipación a los vecinos, quienes no estaban debidamente representando el sentir de la comunidad organizada. Deploramos esta seguida falta de respeto a nuestra comunidad y hacemos un público llamado a mantenernos movilizados frente a este conflicto. Manifestamos nuestros legítimos temores y desconfianza como comunidad frente a la escasez, información, claridad y transparencia presentada por el Gobierno. Se ha instalado una legítima incertidumbre por parte de los vecinos frente al actuar de la empresa y del Gobierno ante este conflicto. Denunciamos que hasta el día de hoy no se ha entregado el plan de cierre definitivo, con participación conjunta de la comunidad en la observación del cumplimiento de este proceso. Insistimos que esta desastrosa situación que afecta a nuestra comunidad y al medio ambiente se agrava frente al progresivo incremento de la pestilencia que agobia la vida diaria de nuestra comunidad. Este agravamiento es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Chile y de la empresa AgroSuper que no cumple con lo prometido. Denunciamos que la empresa AgroSuper y el Gobierno han puesto en marcha una millonaria campaña para burlar el cierre de la planta de cerdos y lograr que se permita la continuidad solo con la implementación de algunos parches y maquillajes intrascendentes. Exigimos el cumplimiento íntegro del cierre de la planta AgroSuper en el plazo de seis meses como fue el compromiso público del Gobierno. Ese cierre lo haremos cumplir. Además, exigimos el rechazo al proyecto termoeléctrica Punta Alcalde que se votará el lunes 25 de junio a las 8 y media de la mañana. Hacemos presente nuestra indignación por la falta de respeto a la dignidad de nuestro pueblo que está saturado por contaminantes, manteniendo la amenaza a nuestra vida y nuestro ambiente. Pasándose por alto la palabra entregada por la Ministra de Medio Ambiente en donde señala que no se volverán a aprobar nuevos proyectos termoeléctricos con observaciones. Los anuncios entregados por el alcalde de la comuna de Freirina en los medios de comunicación sobre la realización de un plebiscito frente a la situación de la empresa AgroSuper consideramos que si bien este mecanismo de participación ciudadana es útil para profundizar la débil democracia de nuestro país este debe ser realizado dentro de los márgenes legales existentes de acuerdo a la ley municipal y no ser planteado como un show mediático y lavado de imagen de un líder comunal que no está representando el actuar y sentir de los vecinos y que sea transformado en el defensor de los intereses económicos de la empresa. Queremos ser muy claros la comunidad de este valle nos va a permitir que se burle lo ya acordado y dispuesto por la autoridad y si ello sucediera responsabilizamos exclusivamente al gobierno de todo lo que pueda ocurrir durante la legítima defensa de nuestros derechos de nuestra vida, de nuestro medio ambiente y nuestra cultura. Por último, hacemos un llamado a todas las comunidades de lo largo y ancho de nuestro país a movilizarse en contra de las empresas y el gobierno por su incompetencia frente a los desastres ambientales y sociales que se están viviendo El poder está en la comunidad organizada En el Valle del Huasco, el pueblo manda Y el gobierno obedece Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco Y el gobierno obedece